¿Por qué? ¿Por qué me vas a sacar los carteles? Estoy en la vereda de mi comité, no tenés por qué sacarme los carteles. ¿Esta es la democracia que tenemos? ¿Sí? ¿Esta es la democracia que tenemos? No hagas política conmigo. No, yo no hago política con vos. Yo estoy trabajando. ¿Vos estás trabajando? Sí. Lindo jefe tienen. Lindo jefe, así estamos.